Hola que tal señores, bienvenidos señores a un video mas al canal, bienvenidos señores a Call of Duty Warzone 2 papis Hoy les traigo un video bastante rapido, bastante informativo sobre 27 cosas que debes saber o que seguramente no sabes que vienen en esta temporada numero 2 de Warzone Para que mañana 14 de febrero esten pendientes y ya esten super informados de esta informacion Informados de esta informacion Pero asi, sin mas preambulo, vamos alla con las cosas Bueno tenemos nuevo mapa y este mapa se llama Sheikah Island que es mas grande que Resurgimiento pero casi al mismo tamaño que Fortune Skip del primer Warzone Saben, entonces va a ser la misma mecanica de Resurgimiento, puedes morir, nacer siempre y cuando tu equipo siga vivo y esto ya lo sabemos En las mecanicas que tenemos durante este juego van a haber chapas nuevas que si las pillas te hacen ver loot, te hacen ver a los enemigos y otras cositas Unas nuevas mecanicas que de verdad van a estar bastante nuevas que son como el tipo de interrogacion pero esta vez con el loot y con otras cositas que pueden aparecer También ya han informado al estudio que van a haber nuevos easter eggs en este mapa, no informados cuales lo han informado como Pero vamos a tener easter eggs para poder encontrar loot, para poder encontrar armas, camuflajes y todo esto que teniamos en Warzone 1 Viene con un nuevo evento este mapa y es el poder descargar datos, el hackear datos de una PC y esto nos va a dar tambien loot, nos va a dar nuevas cositas que va a estar bastante, bastante bueno Tenemos armas nuevas, tenemos un rifle de asalto, tenemos una escopeta, tenemos ballesta, tenemos katanas y tenemos shurikens Estos tambien obviamente van a estar bastante interesantes y ya sabremos mas de su informacion y como funcionan cuando tengamos el juego ya obviamente pues al aire Cuando podamos jugar todos este fortune skip o bueno este nuevo ashika island Van a haber nuevos cambios en almarra señores, estos cambios de almarra estan bastante, bastante bien porque van a agregar el avion de afgan Si no saben cual es el avion de afgan lo deben estar viendo en pantalla Y van a meter tuneles de viajes rapidos en las zonas de desierto mas abiertas para poder desplazarse con una mayor velocidad Y asi no estar corriendo todo el mapa, esto va a poder hacer y va a volver el juego un poquito mas rapido Tambien tenemos estos nuevos drones de radio despliegue que teniamos en lo que es el warzone anterior Pero este va a estar en resurgimiento o en este ashika island para poder rotar de forma rapida en este mismo mapa Y yo creo que tambien es una idea super nueva y super bueno, no tan nueva porque ya lo tenemos en el mapa anterior Pero tambien nos va a ayudar mucho porque los mapas de este juego son un poco mas grandes Ok, supuestamente dicen que van a arreglar temas de crasheos, yo no les creo que tambien van a arreglar temas de sonido o bugs de oclusión Que tambien no les creo, asi que los vamos a dejar por aparte estos dos apartados Balance de armas, va a haber nerfeo del rpk, nerfeo de la fenec No se si van a tocar la tag fe pero seguramente ya cuando salga el mapa tenemos los parches Que nos darán toda la informacion obviamente de como, como, como van a quedar las armas E iremos viendo con diferentes canales cuales son las armas mas importantes Aqui no creo que se las traigamos pero seguramente me veran usandolas en todos los gameplays informativos que les traigo Ahora vamos a comenzar con tres placas Pero ya no vas a tener placas en lo que es la mochila de resero A veces que en este mapa aparecias con dos placas con el chaleco azul Y tenias dos placas dentro de la mochila cuando comenzabas Ahora vas a comenzar con las tres como si tuvieras el satchel puesto, el chaleco morado Pero ya no van a haber placas dentro de tu mochila y tendras que encontrarlas en la partida Va a haber un aumento de velocidad al momento de plaquearte Como pueden darse cuenta, bueno mucha gente no sabía pero si brincabas al momento de meter la primera placa Podias moverte con mas velocidad Pero ahora vas a poder estarte moviendo con mas velocidad Desde el momento que estes ingresando la primera placa O desde que comienza la animacion de ingresar la primera placa en ti Asi que vamos a tener un poco mas de velocidad para poder evadir gente Para poder movernos y esto le va a dar una mecánica mas de fluidez A los enfrentamientos de corta distancia Obviamente también le va a dar mucha diversificación a estos mismos enfrentamientos También ya no habrán mochilas grandes Ya vamos a tener mochilas del mismo tamaño Todos creo que va a ser la mochila chica o la mochila mediana Entonces que es lo que vamos a hacer con estas mochilas Que ya no vas a poder cargar tantas cosas Como self revive, como balas Van a haber muchas cosas que no vas a poder estar cargando ya en esta mochila Porque vas a tener que sacrificar una por otra Por lo que va a limitar un poco yo creo la mecánica del juego Ya que el que tener muchas cosas dentro de la mochila facilitaba a veces diferentes situaciones de este mismo Pero es un cambio que yo veo también de un poco innovador Y que al mismo que limita el juego le da muchas mas aperturas Porque vas a tener que saber que llevar en la mochila El loot va a ser ahora como en Warzone 1 Y es que ahora simplemente con pasar cerca del loot Vas a agarrar las placas, vas a agarrar el dinero Y en dado caso de que quieras hacer una interacción especial con algún objeto Pues vas a apretar el botón de cuadrado X o E Dependiendo de cual botón que interactúes tu Para hacer el cambio de arma, para poder recoger una racha, para poder recoger un equipamiento de apoyo Sea caja de placas, caja de munición o todos los equipamientos de apoyo que tenemos en este Warzone 2 Y también dijeron que van a mejorar la lógica del suelo en el loot O sea cuando el loot caiga del suelo No se va a quedar buggeado atrapado en las paredes No se va a quedar buggeado en ciertas cosas donde no puedes Obviamente ingresar a lo que es este loot Por lo que ende ya no van a haber mochilas de loot Ya no vamos a tener la necesidad de entrar en la mochila Para poder lootear, o eso es lo que han dicho A mi me gustaba la mochila, pero a mucha gente no le gusta Así que por eso lo quitaron Ahora también cambiaron el loadout Es un cambio bastante interesante Porque ahora van a haber dos loadouts Como saben en este Warzone 2, en esta temporada 1 Al principio de la temporada salía en la zona 4 Creo si no me equivoco Y ahora lo bajaron a la zona 3 Pero en esta temporada número 2 Van a haber dos loadouts Uno que va a aparecer en la zona 2 y otro que va a aparecer en la zona 5 Y va a ser loadouts comunes O sea que todas las personas pueden caer por ese loadout Así que va a ser como lo mismo, pero más barato Tenemos un loadout al inicio de la partida en zona 2 Esto está súper interesante porque puedes comenzar con tus armas muy, muy, muy rápido Y en la zona 5, por si regresas del gulat Puedes otra vez ponerte al tú por tú contra la gente agarrando tu loadout Van a bajar el precio de los artículos en la tienda Van a recolocar las tiendas para que no estén tan cerca Para que no hayan espacios tan grandes en el mapa Y no puedas encontrar tiendas No les ha pasado que hay ciudades donde no encuentras las tiendas Porque hay una tienda o hay tiendas cerquitas En otras situaciones, en otras locaciones cerca Entonces no aparecen tiendas en esa zona Y tienes que estar corriendo muchísimo para llegar a las tiendas Eso está bastante, bastante bueno Van a bajar el precio de muchos de los artículos No sé si van a haber, creo que van a haber artículos ilimitados No sé si va a ser ilimitado el UAV Pero si lo es, también va a ser un cambio bastante interesante Regresa el gulag 1 vs 1 Y dentro del gulag 1 vs 1 Para incentivar a la gente a que se mueve y que no campee Es que habrá dinero tirado y habrá cosas que podrás ir recogiendo en el gulag Que si las tomas, como en este gulag Si agarrabas el satchel morado Tú regresabas al juego con el satchel morado Pues en el gulag, lo que agarres dentro del gulag Vas a poder regresar con eso Así que si hay dinero tirado Vas a poder regresar para poder comprar armas O para poder comprar diferentes cosas Que vas a tener Obviamente cuando sale la temporada número 2 Yo haré un video sobre 50 consejos Informando de todo lo que tienes que saber sobre esta temporada número 2 Ya bien fidedigno Viéndolo en la pantalla Teniéndolo, no como un gameplay que tenemos ahora Para que tú puedas tener toda la información Y puedas sacarle ventaja mucho más Antes que todas las personas que jueguen Warzone 2 Ok, también va a haber ventajas customs Vas a poder customizar tu panel de ventajas Como sabes ahora tenemos diferentes tipos de paneles de ventajas Como vanguardia, diferentes nombres Y ya te aparecen las ventajas o los perks que debes de llevar en tus lore O si tú vas a poder customizarlos Entonces yo me imagino que se van a dividir Como los, como Warzone 1 Yo creo que lo van a agregar como Warzone 1 Si llevas High Alert no puedes llevar Ghost Si puedes llevar Ghost no llevas High Alert Y así diferentes tipos de perks Ya tú irás ahí acomodándola como te beneficia Igual yo creo que traeremos un video de cómo acomodarlos Ok, más dinero repartido por el mapa Va a haber mucho más dinero Los fajos de billetes de 100 dólares Que normalmente encuentran que no sirven para nada Ahora van a ser todos de 500 Y las cajas registradoras van a subir todos los fajos a 800 O sea que mínimo vas a encontrar fajos de 800 en la caja registradora Si encuentras 3 tienes de 1600 a 2400 dólares Para poder comprar armas y poder comprar lo que tú quieras Ok, va a haber un rework de las fortalezas Las fortalezas ya van a dar diferentes recompensas Porque ya tenemos los loros en zona 2 y zona 5 Por ende, las fortalezas van a tener un pequeño cambio Yo me imagino que hay que esperar a ver qué tipo de recompensas Están estas fortalezas y siguen manteniéndose El UAV va a estar súper increíble Pero de ahí en fuera yo creo que está bastante bien que cambien las fortalezas Y con este cambio de fortalezas también ver un cambio de las IAS Las IAS ya no van a ser tan agresivas No sé de qué forma van a balancearlas Pero las IAS ya no van a ser tan agresivas Para que te imposibiliten tanto Pues obviamente desbloquear estas fortalezas Así como último, en Ashika Island no van a haber fortalezas No van a haber fortalezas Es lo que anunciaron hasta el momento No sabemos si en verdad va a ser así Pero no van a haber fortalezas Por ende, no van a tener este tipo de recompensas ahí Pues nada, espero que este video les haya gustado Gameplay de Warzone 2.0 de fondo Partidasas Y pues nada, cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos ¡Gracias!